¡Hey! Buenas gente forzuda. Hoy vamos a hablar de un vídeo que vi el otro día sobre un levantamiento de peso muerto. Y bueno, vamos a afrontarlo por, digamos, tres vertientes. Una es el levantamiento en sí, otra es un protagonista secundario que aparece en el vídeo y la otra, pues mis sensaciones o una aportación que hago yo a lo que es este levantamiento. Entonces, primero que nada voy a ponernos el levantamiento. El levantamiento es de un chico que se llama John Malvady, que bueno, es un levantamiento de peso muerto de 380 kilos. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente estemos delante de uno de los levantamientos más importantes de España. Entonces, digo probablemente porque yo soy de los que piensa y así se lo he transmitido a él. He hablado esta mañana con él, pues para pedirle permiso a ver si podía hacer este vídeo, para comentar lo que veréis ahora. Y bueno, al fin y al cabo, pues para hablar con él. Bueno, me ha caído muy bien, me ha entendido perfecto y nada. Y lo que os he dicho, digo que sea probablemente uno de los mejores levantamientos de España y digo probablemente porque soy de los que piensa que al final tienes que ir a competir para demostrar este levantamiento. Vamos a ver, yo me creo, de corazón, me creo que él dijo que levantó 380 y en la marra había 380. Esto yo me lo creo. No dudo nunca de ningún peso que ponen por las redes cuando dicen, he levantado tal. Yo normalmente me lo creo y este es el caso, me lo creo. Pero también se lo he dicho a él, le he dicho, lo voy a decir en el vídeo, una cosa es levantarlos en tu gimnasio un día de entreno que tú estás bien, que es espectacular levantar este peso. Y luego el otro es ir a una competición y para confirmar este peso levantado se tiene que ir a una competición. Me ha dicho que lo entendía, que él también pensaba igual y que bueno, de hecho en marzo va a competir pues para poder demostrarnos esos kilos levantados. Aún así, ya os digo, si se confirma que son los 380, que yo creo que sí, la verdad, pues bueno, estamos delante de uno de los mejores levantamientos de España, ya lo he dicho. Y máximo peso movido por un atleta y encima sin cinturón y sin straps. Ya sabéis que hablamos varias veces de los straps, os traje un vídeo presentándoos los tipos de straps, si no lo habéis visto os lo dejaré por aquí, el vídeo de los straps. Y bueno, esto suma dificultad, no es lo mismo hacer un levantamiento con straps que hacer un levantamiento sin straps del mismo peso. Pero bueno, no os digo más, voy a dejar que lo veáis. Tengo que decir que el vídeo me lo ha mandado John Mabadi, a mí, en vertical, por lo que lo he tenido que cortar y he cortado, digamos, la franja donde se ve mejor lo que os quiero explicar. Aparte del levantamiento, otra cosa. Vale, primero os pongo el vídeo y lo veis. Vale, primero os pongo el vídeo y lo veis. Evidentemente, ya lo habéis visto, un levantamiento espectacular. 380 kilos sin cinturón y sin straps. Encima normal, sin ser sumo, que esto ya hablaremos un día de las técnicas. Pero bueno, me parece un levantamiento, pues ya se lo he dicho a él, pues me quito el sombrero delante de este levantamiento. Esto por una parte, ¿de acuerdo? Que es la parte del mismo levantamiento, de lo que es levantar el peso. Luego en el vídeo, si os habéis fijado, os lo voy a volver a poner para que si no os habéis fijado, que supongo que sí. Pero bueno, os lo vuelvo a dejar. Es el chico que está atrás haciendo la superserie de bíceps y hombros. Os vuelvo a dejar el vídeo para que os fijéis bien en él. ¡Gracias! 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 ¿Lo habéis visto? Vale. Yo la primera vez que lo vi me reí muchísimo, me reí muchísimo, me hizo muchísima gracia, pero me hizo gracia la situación, no el hecho. Quiero decir, hablando con Malvady, con John Malvady, me ha dicho que este chico a raíz de esto ha recibido mucho hate, o sea que muy mal por parte de la gente que lo está insultando y diciéndole cosas, por estar allí haciendo esto. Yo realmente no le reprocharía nada a este chico, vamos a llamarlo el chico de la superserie, porque simplemente creo que él estaba haciendo la superserie en el sitio menos indicado, en el momento menos indicado. Entonces, bueno, pues lo pilló allí haciendo la superserie esta de bíceps y hombro, y la verdad es que quedará inmortalizado, ¿no? Detrás de un levantamiento casi histórico de peso muerto, quedará inmortalizado el chico que estaba haciendo una superserie de brazos y hombro con la barra. Ya os digo, yo no me reí de él, digamos que no me genera ningún tipo de gracia ver a una persona haciendo esto, pero sí que me generó mucha risa y la verdad es que me divierte mucho desde la situación. La de tener a un tío que está haciendo probablemente, ya os he dicho, uno de los mejores levantamientos de España, sin cinturón, sin correas, o sea, sin straps, a mano limpia, y tú estar al lado. Y si os fijáis, en el momento cumbre del levantamiento, digamos, que es cuando intentas clavar el peso muerto, cuando pasa la roya hacia arriba, los 5 centímetros últimos que clavas, digamos que es el momento cumbre del levantamiento, él también hace el momento cumbre de la superserie que es tirar la barra para cambiar el agarre y hacer el press, o sea, que está además súper bien coordinado, ¿no? El momento cumbre del levantamiento con el momento cumbre de la superserie, y bueno, este chico totalmente ajeno a lo que está pasando a su lado. Tampoco lo veo mal, bueno, no me va, entre comillas tampoco lo veo mal, o sea, este chico igual no sabe ni qué es el powerlifting, y está ahí pues haciendo su serie como está cualquier otra persona. Y lo han pillado, ya os digo, creo que de la historia de las superseries, el peor momento del mundo de la superserie era hacerlo en ese momento que están grabando el peso muerto. Pero, ya os digo, me hizo mucha gracia, repito, me hizo mucha gracia la situación, no la persona. Y hablando con Malvady, me ha dicho, pues bueno, que él se sentía mal, ¿no? Incluso por haberlo sacado, pero claro, un levantamiento tan importante no podía dejar de subirlo, entonces se siente mal porque este chico ha recibido mucho hate. He entrado en la publicación y he visto, también he oído comentarios y esto de gente, y ahora es que no me gusta nada que la gente ataque a este chico solamente porque estaba allí, porque al fin y al cabo es porque estaba allí, porque se meten hasta con que solo está levantando la barra, se meten, qué sé yo. Bueno, pues aquel chico estaba calentando o estaba haciendo lo que tenía que hacer, y lo ha pillado la cámara en el momento cumbre del peso muerto español. Son cosas que pasan. Y bueno, la segunda cosa que os quería comentar era el chico este, ¿no? La hartada de reír que me hice yo solo, pensando en la situación. Lo vuelvo a recalcar porque en las redes sois todos muy haters también, cuando queréis, y no me río del chico para nada. Nunca me he reído de ninguna persona, ni nunca lo haré, ni por el peso que levanta, ni por lo que hace. Pero sí de la situación. La situación es muy graciosa. Es muy graciosa. Y cada vez que lo veo, lo he visto este vídeo, no sé cuántas veces, pero cada vez me gusta más. Me gusta más porque, qué sé yo, qué es el punto que entraremos ahora, ¿no? Si yo estuviese a su lado, pues estaría pendiente de aquel levantamiento. Pero claro, si es una cosa que no entiendes y como que te da igual, pues tú estás a lo tuyo. Estás a lo tuyo y cuando viene el momento cumbre del peso muerto, pues tiras la barra, cambias el agarre y arriba. O sea que, esta es la situación que me hizo muchísima gracia. Y entonces, las dos partes que os he dicho, y la tercera parte del vídeo, es lo que hablamos a veces del entorno. Del entorno en que entrenamos. Muchas veces ha sido una frase que me ha dicho mi entrenador, que primero yo creía que no, pero luego, a lo largo del tiempo, ves que sí. Y es el entorno que estás y las personas que te rodean en aquel momento. Por ejemplo, yo os voy a poner un vídeo de un día que hice máxima. Creo que fue el segundo día que levantaba 300 kilos. No lo recuerdo muy bien, pero fue esto. Y bueno, iba a probar máxima y probé 300, 2,5, que no recuerdo exacto los kilos, pero no. Era una máxima mía. Os voy a dejar el vídeo para que veáis cómo estaba yo aquel día en el levantamiento. ¡Vamos! ¡Va, eh, fort! Va, rabia. ¡Va, Iban, hostia! ¡Va, campeón, va! ¡Vamos, señor! ¡Vamos! ¡Va, va, va, va! ¡No pares! ¿Qué me vengo a referir con esto? Pues lo que os decía. Mi entrenador a veces, cuando le he pasado un vídeo de una serie mía, porque a veces, bueno, a veces no, casi siempre cuando hago una serie, pues lo he hecho un 3x3 con 270, le paso el vídeo, y cuando fallo, a veces, pues depende del peso, he fallado, me dice, si en vez de hacerle peso muerto en tu casa, lo hubieses hecho aquí en la guarida, la repe que has fallado, tú hubiese salido. Claro, la primera vez, la segunda que me lo dice, pues como que no es muy consciente, pero ahora sí. O sea, ahora sí que creo que el entorno favorece muchísimo al levantamiento de peso. Sí que creo que si John Malvady, en aquel momento, hubiese tenido 20 tíos detrás de él gritándole, hubiese sacado o más fácil, o incluso más kilos. Hace muchísimo tener a los compañeros detrás, hace muchísimo que te estén gritando, hace muchísimo que te motiven, hace muchísimo que tengas a un compañero al lado que también va a probar el mismo peso y tú quieras levantar más que él. Siempre hay una competencia sana. Todo esto hace muchísimo y hace mejorar al atleta, te hace ser mejor atleta, te hace ser más competitivo, te hace estar más concentrado. Bueno, este, las palabras de un entrenador antes de levantar. Aquel bofetón que te pega, bueno, a mí no me pegan bofetones porque lo tienen prohibido. O sea, si queréis un día hablaremos de esto, pero si os fijáis los levantamientos de todos los de Tarraco, normalmente se meten un par de bofetados o lo que sea. A mí lo tienen prohibido, yo funciono con caricias, no funciono con bofetadas. Pero bueno, reconozco que igual que a mí me pueden motivar una buena palabra o una buena frase antes de levantar a una persona le puede motivar una bofetada. Pues esa bofetada, esa palabra del entrenador, esos compañeros que te tocan la espalda cuando estás a punto de levantar. Todo esto fomenta que el levantamiento sea más fácil, entre comillas, o que puedas cargar más kilos o al final el entorno te ayuda a levantar ese peso o a conseguir los objetivos. Y bueno, no le he comentado con él este tema porque creo que ya lo sabe, él ya pertenece a un club, o sea que ya lo sabe, que por circunstancias de la vida aquel día estaba solo. Pues estaba solo, pero yo creo que con su equipo detrás, con su entrenador cerca, con todo el preparamiento, con aquel chico en vez de estar gritándole, pues bueno, las cosas hubiesen ido mejor. El levantamiento hubiese sido aún más épico si se junta todo esto. Y nada, también quería dejar esta aportación, esta sensación que tengo yo cuando voy a levantar kilos y el equipo está detrás, los compañeros están al lado, los amigos, el entrenador. La figura del entrenador es muy importante. Creo yo que muchos atletas no quieren al entrenador como lo tienen que querer, no confían en él. Y al revés también, creo que hay muchos entrenadores que no confían en sus atletas. Y bueno, esto la verdad es que me parece muy mal por parte de los dos. Y creo que tengo un vídeo que lo expliqué, pero si queréis un día hablaremos sobre mi relación con los entrenadores, porque yo he tenido muchos entrenadores de baloncesto y con cada uno he tenido una relación. He tenido relaciones muy buenas y relaciones desastrosas. Pero siempre he seguido un protocolo con los entrenadores que veo que la mayoría de gente no sigue. De acuerdo, pues nada, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado y espero que os hayáis reído también, tanto como yo, de la situación esta, ¿no? De la peor superserie hecha en la historia de las superseries en el peor momento. Y bueno, repito, no me ha gustado nada. Muchos comentarios hacia este chico que han surgido a raíz de esto. Creo que no es motivo para mofarse de él. De la situación, sí. De la situación yo me he reído, se lo he dicho a Malvary. Se lo diría a este chico si lo conociese. Y se lo digo a todo el mundo. Es que manda cojones también aquí en la superserie en este momento. Pero bueno, al fin y al cabo, uno quedará, uno queda un vídeo de uno de los mejores levantamientos ya para la historia, junto con... Así es que, así queda. ¿De acuerdo? Decidme vosotros lo que pensáis sobre el levantamiento aquí en los comentarios. Me interesa mucho vuestra opinión. Dejadme lo que pensáis o si os ha hecho gracia esto. Y también dejadme lo que pensáis sobre el entorno, ¿no? Donde entrenamos, con quién entrenamos, cómo lo hacemos y todo esto. ¿De acuerdo? Nos vemos en próximos vídeos. ¡Salud y fuerza! Y como siempre, dos opciones. Suscribiros. O a ver el siguiente vídeo.